¡Hola amigos! Soy Carlitos. Hoy vamos a aprender cómo debemos transitar correctamente por la ciudad. Ten siempre presente, respetar las señales de tránsito y a los demás transseúnticos. Mi nombre es Ana Adriana Rashtun Tuiz. Como servidores cívicos, nosotros realizamos la actividad con los niños de primero y segundo. Nuestro objetivo es que ellos lo pongan en práctica, lo que nosotros les hablamos sobre educación vial. Y ustedes se dan cuenta en el video, pues ellos estaban poniendo de su parte y yo creo que es algo para que a ellos les sirva en su vida, ya tanto como a lo que nosotros les hemos enseñado. Mi nombre es Ingrid Michel Setembe Xcul. Nosotros estamos prestando nuestro servicio cívico a nuestro pueblo. Con el tema que nosotros nos embarcamos es el de educación vial. Es para que en nuestras futuras generaciones no haya más siniestros viales en nuestro pueblo. Mi nombre es Marvin. Pues fue muy bonito trabajar con todo esto, con los niños. Nos enfocamos más en las señales, la diferencia en que hay en una señal de tránsito, como por ejemplo es las señales preventivas, las señales reglamentarias. Pues nos enfocamos para que los niños aprendieran la diferencia de cada uno de ellos. También nos enfocamos para que se evite los siniestros viales. ¿Cómo podemos evitar los siniestros viales? Utilizando las tres zonas de seguridad, el buen comportamiento del conductor y no olvidemos de decir sobre el pasajero. Nos enfocamos sobre estas zonas porque la vemos muy útil para la vida de los niños. En nombre de la municipalidad de celular del ingeniero Andrés Iboi, de parte de la dirección de la PMT, como encargado del servicio cívico acá en la cabecera departamental. Pues para nosotros es un agrado y un gusto el haber apoyado a los jóvenes servidores cívicos que ya en estos días terminan su etapa, estando en la PMT seis meses y fracción. Pues queremos agradecerles de antemano a Marvin, a Michelle, a Adriana, a los niños de la escuela, que en su momento tuvieron ellos el concepto de educación y seguridad vial. Hoy tuvimos la oportunidad de hacer una dinámica con ellos, un mini parque vial podríamos decir, ya que el tiempo para esa actividad es demasiado. Pues para que los niños estuvieran en práctica lo que fue un paso de cebra, una vía a la derecha, zona escolar, las señales de la gente, el semáforo, los colores, por lo tanto. Entonces el mensaje es que a todas las personas que cuando miren a niños en zonas escolares, que reduzcan su velocidad, que respeten a los peatones. Y nuevamente muchas gracias a nuestros servidores cívicos que estuvieron con nosotros durante seis meses. Y para el próximo año pues también queremos adelantarles que como PMT pues también ya estamos alistando para que seis jóvenes valientes que desean seguir colaborando en su servicio cívico, pues las puertas están abiertas para el otro año. Muchas gracias.